Ay, Rosa, Rosa, tan maravillosa y como blanca, de esa como flor hermosa, no por mi cojeta, la dulce pena de sufrir. Rosa, Rosa, dame de tu boca esa furia loca que me ama en otra boca, que me cansa y ento por quererte tanto solo a ti. Rosa, Rosa, eres orgullosa y sin poder tardar tus veces, Rosa, mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, Rosa, Rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera si no ha debo morirte yo por ti. Ay, Rosa, dame todos tus sueños, dueño, de lo que quiero ser. Ay, amore, me tolle de las heridas vida, junto a mi acelerera. Rosa, Rosa, eres orgullosa y sin poder tardarme tus veces, me estresa, mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, Rosa, Rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera si no ha debo morirte. Ay, Rosa, 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 oh, 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 oh,